Luego nos dicen ¿Qué onda con ustedes, maldita vecina? Su música, hermano De todos los problemas en el país y en el mundo Las letras Y la música es bien prendida, bien bailable Y tú estás así cantando y chío bailando Y te están hablando de algo complicado Luego dice, luego hay en sus conciertos Hijo de ese rojo se echa unos chorotes de media hora En el rol y el rol En efecto Pero es que carnales Están pasando tantas cosas en el mundo Y cuantos que es que artistas vemos Que nada más se suben y ni siquiera suban Nada más están esperando a grabar el concierto Para cobrar el cheque Y nada que ver Para nosotros estar aquí arriba Es un gran regalo para compartir Todo lo que hemos aprendido Y todo lo que usted nos ha enseñado En 32 años De estar haciendo música Así es que sin tanto rollo Queremos dedicar la canción que viene A los padres Y a las madres De los 32 estudiantes desaparecidos En Ayotzinapa A las familias De los 4 estudiantes de cine Que hace poco también fueron desaparecidos Y a todos los miles Y a todos los miles Y a todos los miles De padres Madres Hermanos Hijos Que se han encontrado con la realidad De no saber dónde está la gente que ama Lo queremos dedicar a ellos A su valentía A su corazón Y al corazón Y al corazón De todos los que sabemos Nos hicieron semillas Y el árbol que creció Es un árbol fuerte De amor De paz De justicia De esperanza Sin miedo Y sin odio Con el corazón en la mano Somos millones Mucho más Los que queremos paz y justicia En este país Y en el mundo Que los pocos Malévolos Que se llenan los bolsillos De la sangre De nuestros hermanos Hermanas Y de la madre tierra Así es que desde aquí Uniendo nuestras voces Con todos ustedes Decimos que no vamos a aceptar Ni aceptaremos Que se derrame Ni siquiera Una sola gota De sangre Más ¡Obedeo! ¡Taxi Plani! ¡Taxo Camati!